Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Problemas sobre ecuaciones simultáneas. Solución del ejercicio 202.3. El enunciado del problema es el siguiente. La suma de las tres cifras de un número es 15. La suma de la cifra de las centenas con la cifra de las decenas es los tres medios de la cifra de las unidades. Y si al número se le resta 99, la cifra se invierte. Hallar el número. En este problema tenemos que encontrar un número de tres cifras. Un número de tres cifras tiene cifra de las centenas, cifra de las decenas y cifra de las unidades. Así que sea X cifra de las unidades, Y cifra de las decenas y Z la cifra de las centenas. Tenemos que encontrar el valor numérico de cada una de estas letras. Y para hallar el número necesitamos multiplicar esta cifra por 100, esta por 10 y esta por 1 y sumar los resultados. Así que el número va a tener esta forma. 100 veces la cifra de las centenas más 10 veces la cifra de las decenas más una vez la cifra de las unidades. El número con las cifras invertidas, esto es primero la cifra de las unidades, después las decenas y después las centenas, queda 100 veces X más 10 veces Y más Z. De tal manera que como tenemos tres incógnitas por determinar, necesitamos establecer tres ecuaciones. La primera frase del enunciado dice que la suma de las tres cifras de un número es 15. Así que la primera ecuación se deduce de aquí. X más Y más Z igual a 15. La segunda parte del enunciado dice la suma de la cifra de las centenas, esto es Z, con la cifra de las decenas, o sea, Y. Y más Z es los tres medios de la cifra de las unidades. O sea, Y más Z es igual a tres medios de X. Multipliquemos por dos ambos lados de la ecuación. Al multiplicar este miembro izquierdo nos da 2Y más 2Z. Y aquí al multiplicar por dos, ese dos que multiplica se cancela con este dos que divide. Y nos queda el miembro derecho como 3X. Luego pasamos estos dos al miembro derecho a restar. Y por último hacemos transposición de miembro. Entonces nos va a quedar 3X menos 2Y menos 2Z igual a cero. Esta es la segunda ecuación. Bueno, esta otra parte del enunciado dice, y si al número se le restan 99 unidades, la cifra se invierte. Hallar el número. Entonces, si al número, o sea, a 100Z más 10Y más X, se le resta 99. O sea, esto menos 99. Eso va a ser igual al número pero con las cifras invertidas. Ahora, en este miembro derecho vamos a restar cada uno de los términos del miembro izquierdo. De esos que tienen letras. 100X menos X da 99X. 10Y menos 10Y se anula. Un Z menos 100Z da menos 99Z. Y en la parte izquierda dejamos el menos 99. Y después hacemos transposición de miembros. Observemos que todos estos términos tienen coeficientes iguales a 99. Entonces, cada uno de ellos se puede dividir por 99 y se obtiene la tercera ecuación simplificada. Que es X menos Z igual a menos 1. Sumemos las ecuaciones 1 y 3. Entonces, las sumamos término a término. Si lo hacemos, nos queda así. Se anularía la Z y nos obtendríamos 2X más Y igual a 14. Entonces, esta es la ecuación 4. Tenemos aquí una ecuación en términos de la X y la Y. Estas son las tres primeras ecuaciones. Vamos a multiplicar la 3 por menos 2. Y la ecuación resultante la sumamos con la 2. Esto con el objetivo de anular la Z. Entonces, aquí multiplicamos la 3 por menos 2. Cada uno de los términos lo multiplicamos por menos 2. Pues menos 2X menos 2 por menos 1Z da más 2Z y menos 2 por menos 1 es igual a 2. Sumamos término a término y nos queda 3X menos 2X igual a X menos 2Y. Esto se anula y 2 más 0 igual a 2. Esta la nombramos como la ecuación 5. Multiplicamos la ecuación 4 por 2. Y la ecuación resultante la sumamos con la 5. Entonces, la 4 era 2X más Y igual a 14. Entonces, multiplicarla por 2 queda 4X más 2Y igual a 28. Y la sumamos con la 5. 4X más 1X da 5X. 2Y menos 2Y. Se anula y 28 más 2 es igual a 30. Ya hemos encontrado una sola ecuación solamente escrita en términos de la letra X. Y la podemos despejar dividiendo ambos lados de la ecuación entre 5. 30 y 2, 5 es igual a 6. X igual a 6. Hemos encontrado el valor numérico de la X. Esta es la cifra de las unidades del número. O sea, ese número de 3X va a terminar en 6. Sustituimos 6 en 4. En 4 teníamos 12X más Y igual a 14. Entonces, comenzamos a escribir 12X más Y igual a 14. Cuando encontremos la X la cambiamos por 6. 2 por 6, 12. 14 menos 12 da 2. Hemos encontrado el valor numérico de la Y. La cifra de las decenas. O sea, el número va a terminar en 26. Para encontrar la cifra de las centenas sustituimos 6 en 3. Entonces, comenzamos a escribir la ecuación 6. Y cuando encontremos la X, pues la cambiamos por 6. 6 menos Z igual a menos 1. Luego pasamos Z al otro lado a sumar. Y menos 1 a este también a sumar. Queda 6 más 1, 7. Y después hacemos transposición de miembros. Esta es la cifra de las centenas. Así que, el número buscado, como tiene esta forma, es 10 veces la cifra de las centenas más 10 veces la cifra de las decenas más una vez la cifra de las unidades. Esto da 726. Respuesta. El número buscado es el 726. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.